Con toda seguridad nos hemos topado muchas veces con personas que en un aparente desinterés quieren ayudarnos de alguna manera en algo, a ser mejores personas, a tener más éxito en lo que estamos haciendo, a emprender algo que no hemos hecho, pero piénselo bien, ¿por qué nos quieren ayudar? Aplica usted este principio que dice que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, ¿por qué quieren ayudarnos de una manera tan desinteresada? Mire, nosotros hemos encontrado que hay personas que son manipuladores natos, que nacieron con ese instinto y con esa intención de manipular a los demás, y siempre detrás de una oferta de ayuda desinteresada, hay a lo mejor o subyace una intención de manipulación. En Estilocracia, mi socio y yo hemos tratado de investigar a este tipo de personas y regularmente son personas con un ego muy grande que quieren manipularnos. Piénselo bien antes de aceptar una ayuda que usted no ha solicitado. Yo soy Lucas Ricardo y este es su canal de Estilocracia. No olvides suscribirse, darnos like y super like, seguirnos hasta el final y seguirnos todo el tiempo. Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, en algún momento de nuestras vidas, nos encontramos con personas que aparentemente nos ofrecen su ayuda, pero en realidad, esa ayuda se percibe de manera diferente. Nos topamos con aquellos que buscan manipularnos, valiéndose de la excusa de ofrecer su apoyo o mostrando una falsa empatía. A estos individuos se les conoce como empáticos oscuros. Un empático oscuro, también conocido como narcisista empático, es alguien que posee habilidades empáticas, pero las utiliza para manipular y controlar a los demás en lugar de ayudarles. Reconocer si estás lidiando con un empático oscuro puede resultar desafiante, pero aquí, te presentamos algunas señales que podrían indicarlo. 1. Te agotan. ¿Te sientes agotado últimamente? Puede que estés conviviendo con un empático oscuro, alguien que sin darte cuenta, está drenando tus energías. Si sientes que después de pasar tiempo con ellos, estás más cansado de lo normal, es probable que sea una señal de que necesitas poner límites y protegerte. Los empáticos oscuros tienen la capacidad de absorber la energía de los demás, lo que puede agotar a las personas que los rodean. Si no estás familiarizado con este tipo de personalidad, puede ser difícil detectarlos, pero hay ciertos comportamientos que pueden darte pistas. En un principio, estas personas pueden parecer extremadamente comprensivas y compasivas, pero a medida que pasa el tiempo, se hace evidente que sus acciones no concuerdan con sus palabras. Mientras te instan a tomar ciertas acciones, ellos mismos las evitan porque son conscientes de las consecuencias negativas que conllevan. Incluso, te aconsejan que evites acciones que ellos mismos realizan con orgullo y pasión, ya que conocen perfectamente su significado y repercusiones. Aprende a identificar estas actitudes y mantén tu integridad intacta. Juntos, construiremos una comunidad de estilócratas comprometidos con la autenticidad y el respeto hacia uno mismo. 3. Manipuladores Los empáticos oscuros suelen utilizar su capacidad para leer y comprender las emociones de los demás para manipular y controlar a las personas. Este tipo de empáticos pueden hacer que las personas se sientan culpables o avergonzadas por expresar sus necesidades o emociones, lo que puede hacer que se sientan más controlados y manipulados. 4. Son egocéntricos Los empáticos oscuros pueden estar obsesionados consigo mismos y su propia imagen. Pueden sentir que merecen más atención y reconocimiento que los demás. Al nosotros darles la atención, el tiempo que ellos sienten que merecen, solo alimentaremos más su egocéntrico ser, lo que puede llevarnos a un lado, el cual no quisiéramos estar con este tipo de personas. ¿No te gustaría convertirte en un esclavo del egocentrismo de esa persona, verdad? 5. Son expertos en mentir Los empáticos oscuros suelen ser muy hábiles para proyectar una imagen falsa de sí mismos, lo que puede hacer que las personas confíen en ellos y los vean como alguien digno de confianza. Por ellos, siempre hay que conocer bien a las personas que nos rodean o que conocemos por primera vez. 6. No entregues tu privacidad y confianza a cualquiera, porque no sabemos cuáles son sus intenciones. 7. Nada mejor que dejar que el tiempo nos oriente sobre si esa persona es realmente de confianza o si solo está fingiendo ser alguien que no para cumplir sus propios propósitos. Amigo estilócrata, es importante tener en cuenta que estas señales no son definitivas y que cada persona es única. Si crees que estás lidiando con un empático oscuro, es importante hablar con alguien de confianza o un profesional de la salud mental para obtener apoyo y orientación. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.